¿Has dicho que a un poco? O sea, si tú puedes decir onda, vivo, motor normal, corriente, y esto no es infantil, en el futuro, pero no puedes decir en caso cerrado. ¿Puedo decir caso cerrado? Claro que sí. ¿Y si estoy comprando la casa en caso cerrado? ¡No sé si no! ¿Y si la casa es macho? La casa de la casa, no sigue. ¿Y ahí está, eso no es grave? Eso es... ¡No es verdad! ¡No es verdad! Estamos ganando gente, pero con un punto aquí es claro eso de piratería contra esta persona. Porque no puede ejercer en esta isla ni siquiera. Inclusive eso no, hay que ejercer en esta isla. Pero ya te dije que es otra cosa, pero no hay nada específico, no hay nada legal. Yo no estoy viendo, yo puedo ir a ejercer en esta isla también. ¡A la de verbo! ¡A la de verbo!